Música bonita de tu amiga Sirenita de Selentín ¿Y qué dices? Joel Bello Entre mi mente yo llevo Entre mi mente yo llevo El recuerdo más bonito El recuerdo más bonito Cuando empezamos a amarnos Cuando empezamos a amarnos Me diste el primer besito Me diste el primer besito Ay, alícito, alícito Ay, alícito, alícito Tu sombra fue mi descanso Tu sombra fue mi descanso ¿Dónde empezó el romance? ¿Dónde empezó el romance? Nuestro amor dio el primer paso Nuestro amor dio el primer paso Música Con ganas, con ganas José Luis Taucedo Alejandro Ramos Arriba Cajamérica Música Haremos nuestra chocita Haremos nuestra chocita Y así formar el mirito Y así formar el mirito Música Haremos de nuestro amor Haremos de nuestro amor El más puro y más bonito El más puro y más bonito El amor es tan bonito Es dulce como la fresa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa El amor es tan bonito Es dulce como la fresa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa El amor es tan bonito Es dulce como la fresa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa El amor es tan bonito Es dulce como la fresa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa Bonito hasta estar viejitos Y así cumplir la promesa Esta es tu música Roberto Bajal Vamos con esos teclados ¡Eso, eso, 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 eso! Toda la muda �' No 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 ¡Gracias!